Una vivienda fue consumida por las llamas en el barrio Santo Domingo de la ciudad de Encarnación. Fue una vivienda más o menos con tres habitaciones, cuatro habitaciones tenían, los cuales tres más o menos fueron afectadas, pero fue controlado, no pasó a mayores tampoco. Bueno, en este caso no hubo lesionados, se logró controlar rápidamente aparentemente el siniestro. Se logró controlar rápidamente, no hubo lesionados, no hubo reporte de heridos, gracias a Dios. Yo creo que en simultáneo hubo muchos, caían árboles y otros accidentes de diferentes índoles, pero con detalle no podría decirles porque fue una noche muy movida. Para quienes deseen cooperar pueden comunicarse al 0983-6957-83.